Marcelo y Diana Weiser estaban durmiendo el 7 de octubre en la comodidad de sus hogares, tras pasar la noche celebrando con su familia el 77 aniversario del Kibbutz Nirim en el sur de Israel, hasta que exactamente a las 6 y 28 de la mañana una alarma irrumpió su sueño. Era la alarma de misiles. Corrimos, como lo hemos hecho muchas veces, a una pieza que es una especie, si nosotros llamamos búnker, pero en verdad no es un búnker, porque búnker es una pieza que está hecha de concreto antimisil. Corrimos a esa pieza, cerramos la puerta, dijimos otra vez lo mismo de la vez anterior. Pero esta vez no fue así, porque cayeron decenas de misiles. Fue una cosa que el color rojo era color rojo, color rojo, color rojo, y caían boom, boom. Constantemente. Entonces lo primero que dijimos nosotros fue, esto no es lo mismo de todas las veces. Esto es distinto. Y no se equivocaba. Lo que normalmente eran pocos misiles se convirtió en miles y miles de misiles lanzados desde Gaza. Y lo que era peor, centenares de milicianos del grupo terrorista jamás invadieron Israel, para robar, matar y destruir. Pero los Wazer aún no se enteraban de lo que realmente estaba sucediendo. A las 8 de la mañana recibió, le avisaron que había caído un misil en la lechería y que había dañado el techo del patio. El techo del patio de las vacas y que había vacas muy altas. Él se fue y después, aparte de los misiles, empezó a haber tiroteos, pero terrible. Cada vez más cerca, y no sabíamos qué pasaba con él. Y empezamos a recibir mensajes en el WhatsApp. Me están entrando a mi casa, me están quemando, me estoy ahogando. Mi bebé de nueve días se está poniendo azul. Marcelo pudo regresar a su casa para refugiarse en el búnker, donde solo podían esperar a que todo acabara. Doce largas horas sin saber si los terroristas también llegarían a la puerta de su casa. La sensación fue, si en verdad íbamos a salir vivos de esto. La primera vez, ¿qué te pasa? Si de verdad vamos a salir vivos de esto. Y cuando tú entras en eso, te pones a pensar, nuestros hijos y mi nieto se quedaron porque fue la fiesta del kibbutz la noche anterior. O sea, que en verdad se quedaron por nosotros en casa. Ellos no viven en el kibbutz. O sea, que nos empezamos a sentir culpables. Suena ilógico esto, suena loco. O sea, sentirse culpables porque vinieron a festejar con nosotros en el kibbutz el aniversario del kibbutz. A todo esto les acompañaba la incertidumbre de cómo estarían los demás familiares, ya que en medio del caos la comunicación era poca. Nuestra familia, mi hijo y mi hija, mi hijo, son hijos adoptivos que viven en el kibbutz, no contestaban al whatsapp. No contestaban, tardaron cinco horas a ser así. A pesar de que yo perdí, el creer que así es que todo está bien, les han tirado dos granadas dentro de la casa. Y también, como nosotros, de milagro, somos pocas familias que quedamos todos. A pesar de sobrevivir, la situación no acabó. Esto sumergió al país en una guerra de muchos frentes. Mientras ellos ven cómo los medios de comunicación y otros gobiernos los señalan por estar en una guerra que ellos no querían tener. Hoy es una farsa para mí. Es una farsa. Porque los medios no se preguntan en ningún momento cómo empezó todo esto. ¿Por qué se llega a lo que se llega ahora? O sea, yo hace veinte años que trabajo bajo misiles. Veinte años. Ahora, dime qué país conoces en el mundo que hubiera aguantado veinte años que le caigan misiles en su país. Yo no conozco muchos. Quisiera agregar algo que tampoco se muestra en el periodismo, en los programas. Es que nosotros, yo también pienso en los niños de allá, en las madres, en la gente que no son del jamás. Jamás los tiene como escudos humanos. Y nos llevaron a un rincón que lamentablemente también sufren la población. También mencionaron lo poco que se habla de cómo los mismos kibbutz fronterizos ayudaban a miles de palestinos. Mientras tanto, los gobiernos intentan negociar la liberación de los rehenes capturados ese fatídico 7 de octubre. Y en el terreno, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel buscan a contrarreloj los secuestrados, además de acabar con los terroristas que son una amenaza real para el país. Así, familias como los Weiser puedan regresar a la tierra que ellos llaman hogar. Que haya seguridad y es mi casa.